Música Cuando sopla el viento, las fuerzas se meten en mi sangre y estallan en mi garganta y una extraña mezcla de memorias pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa Ay, somos parte el viento en su frío azul Cuando sientas en tu piel la brisa date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza de sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes pretensiones de unos pocos Ay, somos parte el viento en su frío azul El viento sabe que el viento para siendo esta peanza hecha a piel del desierto El viento en su frío azul El viento en su frío azul Frío y luz Frío azul El viento en su frío azul El viento en su frío azul El viento en su frío azul Fase en su frío azul El viento en su frío azul El viento en su frío azul El viento en su frío azul Amigos, amigas, 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 amigas Gracias.